Gracias por seguir en CNS Noticias fin de semana. Mire, Yonales, Daniel Herrera es un conferencista a quien fue invitado por la Alcaldía Municipal para dictar una serie de conferencias con motivo del Día de la Familia. Y habla de cuatro herramientas prácticas para una vida familiar feliz. Tenedientes de CNS Noticias, ¿qué tal? Bienvenidos al personaje de la semana. Bueno, esa fue una semana muy especial, muy bonita para las familias porque se celebró el Día de la Familia, el pasado 15 de mayo, por eso hemos invitado a un experto en este tema en el área de la familia como es Daniel Herrera, conferencista internacional, coach de familia, coach de vida y está con nosotros aquí. Bienvenido a esta información, qué gusto contar con usted y bueno, ante todo saber qué es eso de ser un coach de vida. Muchas gracias y es un placer acompañarles a ustedes. Un coach de vida es una persona que entrena a otros para que tengan herramientas que les faciliten solucionar sus problemas. En este caso, son los problemas que están inmersos en nuestras emociones, en nuestro liderazgo personal y en asuntos que tienen que ver con las áreas que uno tiene que desarrollar, en lo individual, en lo colectivo o en lo familiar. Bueno, ¿de dónde, a qué se dedica, qué hace? Yo soy de Bucaramanga, de la ciudad de Bucaramanga y me dedico a facilitarle a las personas la vida, a que alcancen sus metas. Eso es el trabajo del área de la terapia familiar y en las empresas los programas de formación para que los procesos empresariales no se conviertan en el trabajo como en un castigo, como en algo malo, sino que el trabajo sea parte del desarrollo normal de la vida de las personas, porque en realidad la gente pasa más tiempo en su trabajo que en la casa. Así es. Entonces, esas dos áreas son las que, a través de nuestras fundaciones, patrocinamos a las personas para que sean felices y logren sus metas y sus objetivos. Bueno, estoy invitado por la Alcaldía Municipal a través de la Oficina de Asuntos Religiosos para impartir una serie de charlas, de conferencias a las familias precisamente para solucionar esos problemas. Pero esto no es solo una consejería porque a veces las familias se quedan en la consejería y entonces le dicen al esposo, haga esto, a la esposa, haga esto, hagan cosas en común, pero de allí no pasa. Hálenos un poquito de eso que usted fue invitado por la Alcaldía Municipal. Este es un programa en unidad de varias instituciones. La Universidad Adventista, el Colombo Adventista que está aquí en la ciudad de Tuluá y la Alcaldía se unieron para hacer un esfuerzo bien interesante con el Mes de la Familia. Todo comenzó con un libro que se regalaron, 5 mil libros se están regalando, que es Las Familias Felices de Hoy. Mire, nosotros hemos aprendido que la consejería cumple un papel muy importante, pero no le soluciona el problema a la gente. ¿Qué hace una consejería para los televidentes? Sí, una consejería es cuando nos sentamos y le aconsejamos y le damos unas pautas, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, pero no le desarrollamos el cómo en realidad tiene que hacerlo. La consejería llega y tiene un tope hasta que la persona se va para su casa y dice, bueno, me dijeron que tratará bien a mi esposa y a mis hijos, pero... No funciona. ¿Cómo? Todo sigue siendo igual. ¿Cómo si sigo siendo la misma persona? Entonces, lo que hicimos en este evento con la Alcaldía y las instituciones que se unieron fue facilitar herramientas que las personas a través de frases mnemotécnicas o movimientos en el cuerpo les facilite recordarlo. Por ejemplo, todo empezó con una frase, mi hogar es un pequeño cielo. Y todo el mundo empezó a repetirlo, mi hogar es un pequeño cielo. Cada noche, cada herramienta tiene dos frases. La gente tiene que ir a su casa e imprimirlas y pegarlas cinco veces en la casa para que se lo recuerde. ¡Qué chévere! Entonces, comenzamos durante la conferencia que dura más o menos una hora y media. Es muy participativa, muy activa y bueno, hay chistes, hay anécdotas, hay parte conceptual y hay parte aplicativa. Pero, perdón, le interrumpo algo. ¿Eso tiene que ver con religión o cómo se maneja el tema de la espiritualidad dentro de estas conferencias? Mire, muy buena pregunta, porque la religión como palabra crea muchas veces una barrera con las personas. ¿Rechazo? Sí, esto es, la familia es un modelo universal y es un problema universal. Es de la sociedad además, es el eje. Es un problema de todas las culturas y es un problema de cada iglesia. Entonces, lo que hacemos nosotros en estas conferencias es dejar cada quien en su espacio como quiera creer, pero facilitarle consejos que los pueda aplicar cualquier persona de cualquier iglesia. Excelente. Porque no estamos interesados en cambiar a la gente de religión. Estamos interesados en cambiar a la gente en cosas en que su estilo de vida de verdad se impacte en la relación familiar. Bueno, usted me decía que son cuatro herramientas. Hablemos un poco, ¿cuáles son esas cuatro herramientas que usted ha brindado en estas capacitaciones? Muy bien, la primera noche hablamos de los cuatro elementos básicos que gobiernan o facilitan la vida de un hogar. Entonces, sacamos una mesa, ¿cuántas patas tiene esta mesa? Cuatro. Y vamos a poner el nombre de la primera y vamos poniendo una, una, otra. Por ejemplo, esa noche se habló de hay que ser independientes financiera y emocionalmente, hay que permanecer enamorados toda la vida, no perder el romanticismo. Le dimos consejos de cómo ser novios toda la vida. La tercera fue el manejo de la intimidad y los secretos en el hogar, la vida sexual y el círculo familiar. No andé contando todo en todas partes. Y la última es la autoestima y el respeto. Ahí les decíamos cosas básicas. Bueno, esta noche va a repetir estas frases y mañana va a repetir estas frases cuando ocurra alguna de estas cuatro situaciones. Eso vimos la primera noche. ¿Cuáles son esas situaciones familiares precisamente que afectan la relación dentro de un hogar? Hablando del tema de pareja. Miren, uno es mantener siempre una serenidad y una paz para aprender a decirnos las cosas. Entonces dijimos, bueno, cuando usted una frustración crea que le está malogrando la vida porque de paso su fe, una frustración siempre se saca con violencia. Es un principio de psicología. En algún momento, por más que la guarde, en algún momento explota. Entonces le decíamos a las personas, haga lo siguiente. Cuando usted sienta que esa frustración le va a molestar, hable un momento con Dios como usted sepa hablar, pero diga, no me despeino, no me despeino. ¿No me despeino? No me despeino, no me despeino. Porque cuando uno se enoja es como si se despeinara. Si se despeinara. Entonces un asunto neumotécnico es decir, ok, no me voy a despeinar, no me voy a despeinar. Es decir, voy a mantener la tranquilidad para hablar. Porque el primer punto es que del trabajo y de la calle uno tiene muchas frustraciones. No alcanzo metas, no me alcanza el dinero, tú como esposo no me estás diciendo cosas lindas, yo tampoco te las digo. Entonces esas frustraciones se acumulan y ese es el problema primario en los hogares. Un corazón que no está en paz y está muy atormentado. Ahora, súmele a eso que no nos perdemos ninguna serie donde matan, roban, adulteran y hacen de todo. Entonces el corazón se carga más de eso. El primer paso es la herramienta para desfogar. Pongo una canción que le tranquilice, hago una oración que le tranquilice y diga tres veces, no me despeino, no me despeino. Esos son como mantras. Sí, se puede decir que son así, pero eso está demostrado que eso afecta el cerebro y el confort también. Claro, son afirmaciones. Así es, correcto. Interesante. Bueno, ¿cuál es la siguiente herramienta? Bueno, la siguiente herramienta es para hablar con los hijos. Cuando estamos hablando con los hijos es no perder el control. Entonces yo tengo un control de televisión en la mano y cuando yo tengo el control, yo controlo todo. Mantengo el control de la situación, no de la mente de las personas, control de la situación. Cuando yo me dejo enojar, le digo a mi hijo, tome, controleme. Le dio el control de sus emociones. Entonces ahí es la segunda herramienta, cuando hable con sus hijos, y saben, los hijos son expertos en eso. Ajá, manipuladores. Sí. Hace que el papá y la mamá se enojen y el tema no se termina y siempre la frase de aquel stand-up que nos decía, haga lo que quiera, lo que se le dé la gana, y eso lo logran. Bueno, entonces la segunda herramienta es, perdón, yo siempre voy a mantener el control. Yo siempre voy a mantener el control. Eso le da al papá, a la mamá o al hijo la capacidad serena de expresar lo que pienso. Porque ese es un espacio que no se le puede coartar a nadie. Así es. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser liberales, pensantes, con responsabilidad y criterio. ¿Cómo lograr en esa sociedad en la que, digamos, ya prevalecen mucho los derechos de los jóvenes, entonces mi papá no me puede mandar, tengo el libre desarrollo, la personalidad, bueno, yo me mando, etc. Ese tipo de cosas que van saliendo y que de pronto van reforzando las teorías de rebeldía de muchos jóvenes. ¿Cómo hacer para manejar esa rebeldía, eso que se está viviendo en el entorno social, especialmente con los hijos? Sí, mire, yo creo que hay que felicitar a los estamentos que regulan eso, porque hoy hay un interés mayor en la familia, definitivamente. Por ejemplo, este departamento espionario en Colombia, en que la familia sea una política pública. En el Valle del Cauca. Sí, sí, eso es una cosa que... Yo estoy recién llegado al exterior, de vivir 13 años en Centroamérica, y leyendo un poco de qué interesante es que desde ahí se quiera ayudar al desarrollo de la familia. Sin embargo, pues, dentro de los criterios y principios que cada persona tiene, en muchos se ha ido un poco más allá de lo que debería irse, pero igual hay que respetar la individualidad de la gente. ¿Cómo podemos equilibrarlo? Miren, yo tengo una individualidad y un derecho a pensar como yo quiero, pero cuando vivo en un colectivo, yo debo cuidar de que aún así esté legislado y yo lo pueda hacer, ¿cómo me comporto yo para no afectar mi colectivo? Por decir algo, vamos a suponer que X estupefacientes se pueda consumir ahora en casa, que regulen eso. Ella crea dosis personal de la marihuana la puede en la casa. Por más que esté legislado y regulado, yo de hombre responsable digo, momento, esto dentro de mis principios puede dañar el futuro de mis hijos. Así otros digan que no, por eso ahí entra, de puertas para adentro está mi individualidad. Entonces, en mi colectivo familiar yo decido que esa política o situación que allá se permite, yo aquí en mi casa voy a vivirla de otra forma. En otras palabras, Sugei, cualquier cosa que mi individualidad dañe el colectivo donde yo vivo, termina siendo perjudicial. Entonces, al legislar deberían tenerse mucho más en cuenta de que sí es bueno cuidarle la individualidad a la gente, pero también no hay que olvidar que cualquier individualidad puede malograr un colectivo. Ahí lo que los padres deben hacer es de manera madura, por eso uno debe conectarse con Dios en la iglesia que asista, pero no con Dios como un asunto de misticismo y arrobamiento que sigo siendo el mismo tipo perverso de siempre. Sí, que sale de la iglesia y siguen las mismas. No, es un acercamiento a Dios que impacte de verdad mi estilo de vida. Cuando impacta mi estilo de vida digo, ok, en esta casa yo le voy a hacer fiel a esta mujer, hacia afuera digan lo que quieran, y voy a educar a estos hijos en una individualidad, pero con principios y con valores. Muy bien, vamos a la tercera herramienta. ¿Cuál es esa tercera herramienta que usted nos ha enseñado esta semana? Bueno, la tercera herramienta fue la que tiene que ver con el problema que está teniendo nuestra sociedad y es qué es lo que le educamos al niño para que el joven refleje bien su vida. O sea, estamos hablando de la parte tierna, la primera infancia. Sí, porque es que la arcilla suave se deja moldear. Esa es la tierna infancia, la arcilla está suave. Sí. Pero cuando están adolescentes la arcilla ya está rígida. Ya está difícil de malear. Entonces ahí lo que hay que hacer es coger rija y con mucho cuidadito, con más estrategia hacerlo, porque ni puedo dejar que la autoridad mía como padre se pierda en la casa, pero tampoco ya puedo estrellarme con unos hijos que están formados en su mentalidad y en sus paradigmas, como decían, ya está hecho y derecho. Claro. Cuando son niños es más fácil, sin embargo, antes de que usted continúe, es que a los niños hoy en día los dejan también hacer lo que les da la gana desde chiquiticos. Yo recuerdo, y aquí voy con la frase típica que uno le dice, no, es que, por lo menos a mí me pasaba, mi mamá me decía, cuando los adultos hablan, los pequeños se quedan callados. Y eso era, amén. Entonces, inmediatamente, ups. Sí, sí, sí. Y era la palabra de Dios, las palabras de los padres. Hoy en día, o está uno conversando y los niños de dos añitos, de un añito que ya hablan bastante, empiezan a meter la cucharada, como se dice. Y entonces la mamá dice, ay, tan lindo, ay, déjelo. Y realmente están dando al respeto, pues porque, digamos que hay una conversación de adultos, los niños no deberían estar, etcétera. Pero por tanta liberalidad, como se dice, entonces ya se han perdido como esos principios. Yo creo que hay que mantener un equilibrio, miren, hay dos cosas que podemos educar, conducta o educar carácter. Educar conducta es sentir que todo el tiempo hay una cámara encendida detrás de mí y me tengo que portar bien. Pero apenas apaguen la cámara, yo me puedo portar mal. Claro. No hay quien vigile. Ese es el modelo que nos educaron a todos nosotros. Sí. Todos nosotros fuimos educados en el modelo de conducta. Chancleta, regaño, tirón de pelo, conducta. Correa. Pero apenas uno creció, como que uno se liberó y salió del mundo y empezó a hacer las cosas que no deberían hacer. Ya soy mayor, carajo. Ese modelo no nos sirvió. Ajá, no sirvió. ¿Qué se educa? Promovemos la educación del carácter. ¿Qué es el carácter? Es inculcar unos principios y valores que, aunque no tenga la cámara encendida, sea responsable y yo me porté correctamente. O coherente con el principio que tengo instalado en mi mente. Entonces, ahí, para que la gente entienda la herramienta del auditorio, sacamos tres personas. Un niño de unos tres, cuatro años, un niño de nueve y una niña de dieciocho. Ajá. Entonces, les decimos, muy bien, para poder desarrollar carácter hay que programarlos. A usted le venden un computador o un celular y dice, oye, ¿y qué programa le va a poner? Ajá. Entonces, hay que programarlos. Todos los niños vienen en cero programación. O sea, ese software viene disponible. Sí. ¿Qué traen? Asuntos que van a afectar su temperamento, como que un niño es más rápido que otro, habla más que otro o se enoja más rápido. Eso es temperamento. O, de pronto, también es más inteligente, más hábil para algunas cosas. Exactamente. Las diferentes habilidades y las diferentes inteligencias. Eso viene, pero la programación de él viene en blanco. Entonces, el niño de cero a cinco años se programa con órdenes. Voy a dar un ejemplo. Intente programar un bebé de catorce meses y enséñele cómo es la ley de la gravedad para que no se vaya a escaleras abajo. No, es difícil. Él no entiende. No, claro. Así que esa no es una época para razonar. Ajá. Órdenes. Y si no hay órdenes, pongo la tranca. Así es. Y el bebé llora y llora y llora. Pero miren, hay un principio bien establecido. Cuando un bebé ve que su papá y su mamá no cambiaron su decisión y fueron coherentes, él sabe y su cerebro se amolda a eso. Pero cuando ven que dicen sí y después no, ellos empiezan a jugar con los padres. Entonces, la primera parte es, programe con órdenes. Ok. Suena maluco, pero es así. Pero así debe ser. Ellos no entienden, a ver papi. Entonces nuestros padres en ese sentido no estaban tan equivocados. No, 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 no. Digamos que sí hicieron lo que tenían que hacer. No, no, no. Quédate callado y pide permiso para cuando vayas a hablar. ¿Por qué? El no entender el proceso. Órdenes. Ahora, cuando pasan de cinco a unos diez años, órdenes más razonamiento. Es cuando empieza, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Correcto. Esa es la señal de que su hijo entró en razonamiento. Ok. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Y por qué sí no es una respuesta? No, claro que no. ¿O por qué no tampoco? No. Ahora, entonces, esa es la edad de órdenes todavía y razonamiento. Ok. Cuando nosotros lo hacemos con paciencia, con calma. Mire, una rama no dobla igual que otra. Unas doblan rápido por el temperamento. Sí. Otros hijos, yo tengo, mi hijo menor se demoró seis años en dar la vuelta a la esquina. Ajá. El mayor al mes dio la vuelta a la esquina. De una. Pero es que uno tiene que entender que los hijos son distintos. Padres dediquen tiempo a estudiar a sus hijos, deben de ver tanta cosa y perder tiempo. Estudien a sus hijos, pasen tiempo con ellos y vean cómo es su temperamento. Cuando llegan de 12 a 18 o 20 años, esos ya no se programan con órdenes. ¿Ahí es donde viene la etapa de la rebeldía o viene desde antes? Sí, mire, y es que hay que entender que rebeldía es una cosa distinta a desafío. Ok, ¿por qué? Mire, todos los hijos son desafiantes y si no fueran desafiantes, nunca saldrán adelante en la vida. Sí, todos nos hemos enfrentado a nuestros padres en algún momento. Yo no quiero hacer eso. Eso se llama un desafío. El padre, cuando no se despeina, tiene el control y aplica las herramientas, acepta el desafío y entra en el desafío y no choca. Ajá. Porque cuando choca, 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 pasa el niño del desafío a rebeldía. Ahora sí era hacia el adrede y de maldad. Ahora sí. Ahora, si tú te estás dando cuenta, son los mismos conceptos que no los supimos poner en el sitio correcto. Sí. Y empiezan a decirle a uno, ay, es que el niño está en la edad difícil. Mentira, ¿cuál edad difícil? ¿Edad difícil? Cualquier edad. El niño lo que pasa es que le echó la... Como usted le empezó a enseñar razonamiento por naturaleza creadora de Dios, tiene que echar pluma. Y cuando echa pluma, desafía. Ajá. Entonces, este que tenemos aquí de 15 a 18 años, hay que saberle manejar el desafío. Pero dígame una cosa, eso de la chancla, de la correa, de aquí se hace lo que yo mando y punto, ¿eso fue bien empleado o en qué punto se puede emplear? Porque, pues también la Biblia se dice que también la vara es necesaria, ¿o no? Yo le voy a decir mi opinión. Ajá. Eso funciona en la primera etapa. En la primera, o sea, cuando están pequeñitos. Cuando están chiquitos. En esta y en esta otra que estamos... Ya en la adolescencia no. No, no. Le voy a decir por qué. Porque como el niño, hay una autora muy, muy especializada. Yo tengo dos autoras, pero muy buenísimas. Es una ya muerta, ambas. Una se llama Nancy Van Pelt. Es una señora que trajimos de Estados Unidos hace mucho tiempo, pero... Y a la otra, Ellen White, dicen las dos algo similar en sus libros. Lo primero que los padres deben hacer es doblegar la voluntad del niño. Doblegar. ¿Qué es la voluntad, papi, en esta vida? Hay unas reglas que uno tiene que obedecer. Porque esos que no les doblegaron la voluntad, cuando vengan aquí a trabajar o a estudiar, no hacen tareas, no tienen disciplina, no llegan a su trabajo y a su trabajo no rinden. ¿Por qué? Porque su voluntad es la que se hace siempre. Ok. Y a veces toca prenderlos a las malas. Entonces, para doblegar la voluntad con amor, eso no significa estar los cacheteando cada rato. Ni pegándoles cada rato. No, no, no. Ni dándole el cohete con la correa, etcétera. No. No, pero un chancletazo en la primera etapa de vez en cuando o una palmadita en la cola es suficiente. Cuando usted vea que eso no le funciona, tiene que estarse pasando a otras estrategias. Pero eso tiene su momento y con mucho cuidado y de a poquito. Mucha sabiduría, ¿no? Se requiere mucha paciencia y mucha sabiduría. Dos cosas sujeis deben tener los padres. Número uno, yo siempre digo, conéctese con Dios. O sea, dígale a Google qué es. Dios es el Google por encima de todo Google. O sea, pregúntele, ¿dónde? Pues para eso hay una biblia, léalas sin apasionamientos, sin religiosidad. Oiga, ¿qué hay aquí que me pueda decir? Y lo segundo es, lean libros. Claro. Lean libros. Instruir. Hay gente que se ha instruido, hay gente que... A mí me gusta mucho leer investigaciones hechas. Qué bien. Investigaciones, porque las investigaciones, cuando se hacen, son el resultado de una observación. Mire, observamos mil personas durante 15 años y pasó esto. Eso no significa que es que se repite exactamente en mi vida, pero mire, padres, compren libros. Si le llega un hijo de un mes de edad, cómprese un libro que diga cómo piensan. Por ejemplo, le voy a decir un asunto sencillo. Los niños cuando nacen son de pensamiento concreto. ¿Qué es concreto? Papi, vamos al parque. En la mente del niño hay arena, balancines. Hay juego. Juegos. Diversión. Otros niños y helado. Ajá. ¿Sí? Y él va al parque. Cuando tienen de nueve para arriba, ya son abstractos. Papi, ¿vamos al parque? No. Pero en su mente mire lo que hay. Ahí están los muchachos que me molestan, los que me hacen bullying. O hay un perro que me da miedo. Exactamente. O qué aburrido que me vean con mi mamá. ¿Cómo lo aprende uno? Leyendo. Leyendo. El pensamiento es así y así. Cómo evoluciona. Por ejemplo, es muy interesante. Yo voy a venir dentro de un mes a hacerlo lo de sexualidad con parejas. Qué bien. Lo va a anunciar la alcaldía a través de las diferentes emisoras. Qué bueno. Pero en dos meses quiero venir a hacer la de adolescentes. Bueno, pero vámonos ya para la cuarta herramienta, que es la final. Ok. La cuarta herramienta que usamos fue el manejo de las emociones. Las emociones tienen cuatro colores. Muy importante. Azul, rojo, verde y amarillo. Y bueno, cuénteme, ¿qué consiste cada uno? El azul son los de pensamiento analítico, rígido e introvertidos. Entonces, ahí ponemos un pedazo de hielo. Los verdes son analíticos, pero extrovertidos. Ok. Los rojos son analíticos, extrovertidos, pero toman decisiones con el corazón. Los otros dos colores la toman con el cerebro. Y los amarillos que somos los más habladores, alegres y que a la media... Usted reconoce un amarillo porque a media cuadra echaron un chiste y usted escuchó a la señora riéndose. Así se ríen los amarillos. Yo creo que lo sé como de las rojas. Entonces, le hacemos un test a la gente, cortito, para que descubra cuál es su color. Qué chévere. Dependiendo de cada color, hay fortalezas y hay debilidades. Entonces, ¿cuál es el color perfecto? Ninguno. Es más, tenemos una mezcla de los cuatro, solo que dos nos marcan. ¿Y de dónde vino eso? Del papá y de la mamá que lo hicieron a uno y vertieron sus colores. Yo digo que Dios organizó muy bien con un algoritmo perfecto la naturaleza humana. Porque somos tan complejamente distintos. Pero eso le da un matiz interesante. Solo que hay que aprender a ver a la gente como Dios nos ve, con mucho respeto. Daniel, ¿y cómo manejar las emociones y no dejar que las emociones nos manejen a nosotros? Bien, es todo un proceso mental en donde yo debo ir creando un hábito. Es muy sencillo. ¿Cómo se lo ejemplificamos a la gente? Yo tengo aquí una jarra con agua sucia y la meto dentro de un platón grande. El agua sucia representa los problemas emocionales que uno puede tener. Si no hago algo para hacer ese cambio, siempre voy a tener esa agua sucia ahí. Emociones que me lastimaron, emociones que no puedo controlar o emociones que se desbordan. Entonces, yo me caso y me voy con esa agua sucia a dañarle la vida a la otra persona. Y luego tengo hijos y le echamos el agua sucia a todo el mundo. Entonces, ¿qué debe hacer cada persona? Para sacar el agua sucia no hay que... Es un proceso. Agarro la jarra de agua limpia y la voy echando, la voy echando, la voy echando hasta que el agua sucia empieza a salir, a salir. Entonces, ahí le enseñamos la formación de hábitos y de pensamientos. Por ejemplo, por ejemplo. A mí me da rabia y me enojo y respondo muy mal. Ahora, bien, esta semana voy a reemplazar ese pensamiento por uno mejor. A mí me daba rabia y me enojaba, pero ahora yo me controlo. Así no se controla. Está declarando. Cuando usted hace esa declaración, una neurona se afila detrás de otra, se afila detrás de otra. Pero este camino por el que se enojaba comienza a taparse con un neurotransmisor que se llama gamma-aminobutílico. Mientras este se va tapando, este se va formando. En un proceso de 21, 40 o 60 días, llegó al sitio de conectividad para hacer sinapsis con lo demás. Es el mismo mal geniado, pero que con la ayuda de Dios aprendió a reaccionar diferente. El mal genio nunca se le debe quitar a una persona. Le voy a decir una cosa. Los mal geniados son pioneros, tercos para su negocio, fuertes para mí. Todos nos necesitamos. El tranquilo es muy chévere y todo, pero ese no puede ser tan empresario como el que maneja 10 cosas al tiempo. Eso es lo que hemos hecho esta semana en la Semana de Familia. Oiga, Daniel, qué interesante. De verdad, toca invitarlo para otro programa para que esté nuevamente con nosotros y nos hable de otros temas porque, de verdad, muy, muy interesante. Un mensaje final ya terminando nuestro espacio para todos los televidentes como familia. ¿Nos tips fundamentales, corticos, breves, pero concretos? Tres. Primero, tengamos paz en el corazón. Necesitamos tener mucha paz. Paz mental, paz de conciencia, confíese lo que tenga que confesar, olvídese de sus traumas del pasado, eso ya no se puede remediar. Esta paz mental yo la logro dándole a Dios un espacio en mi vida y cuando digo dándole a Dios un espacio en mi vida es vaya conmigo a la entrevista, vaya conmigo al supermercado, ven conmigo a tal lugar, hacerlo mi compañero. Si los padres tenemos paz, los hogares van a cambiar. Segundo tip, dediquemos tiempo a estar en familia. Mire, hay una costumbre que yo ya tengo hijos de 23 y 28 años, profesionales, ya los educamos bajo toda esta metodología, mi esposa me ha ayudado mucho, pero dedicar tiempo a los hijos es muy importante. Si usted trabaja todo el día, tiene que llegar todas las noches entre el papá y la mamá o solos y el mundo se tiene que detener fuera celulares, fuera televisión, 10 o 15 minutos de cosquillas, leer una historia, compartir el día, dar gracias a Dios, esa cosa nunca se olvida. Por ejemplo, si mi hija, que no tengo, tuviera un novio que no me gusta, yo no la ceremoniaría. Le leería un libro sobre cómo la... ser iguales o pensar, tener una idoneidad con otra persona te va a dar un mejor matrimonio. Yo la aconsejaría con el libro en lugar de ceremoniarla. Ese es el espacio para hacerlo. Y el último. Y el último. Más fidelidad. Dejemos de poner tanto los cachos. Palabra, palabra. Hombres y mujeres nos hemos desbordado en eso. Necesitamos ser serios. Es un problema de todos. Eso no es que todo el mundo ya lo superó. Pero seamos fieles a la familia, al hogar, al país, al trabajo. Y cuando digo fidelidad es que nos falta fidelidad en todo. Así es. Y invitarles a que sean felices, sean siempre felices, una sonrisa en el corazón, que esto facilita el ambiente en todos los lugares donde uno esté. Daniel, qué rico haber conversado con usted, de verdad. Gracias. Qué bueno habernos acompañado en este personaje de la semana, un personaje de la semana diferente, con motivo de la celebración del día de la familia. Una fecha desapercibida para muchos, pero que nos pone a reflexionar sobre la importancia y la validez que sigue teniendo la familia tradicional hoy en día. Muchas gracias. Yo soy Jorge Patiño y ustedes continúan aquí con CNS Noticias y Teleuro Producciones.